Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a una guía más El día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofres aquí en la zona temporal de la 3.8 Y tienen los marcadores por si gustan copiarlos No hay que agregar acerca de ellos, salvo que estos dos están bajo tierra y son de la misión principal de la zona Este también Y de resto son cofres desperdigados Son 15 cofrecitos Necesitamos ya haber terminado las dos partes que les subí de las misiones secundarias Que son necesarias para esta zona Más aparte, pues lógicamente la misión principal de la zona, ¿no? Las tres partes ya deben de estar finalizadas Entonces, pues bueno Vamos a iniciar el recorrido desde este punto de teletransporte Entonces, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a venir por aquí enfrente Nuestro destino es aquella portita que está aquí enfrente, ¿ok? Para que no se me pierda ¿Y acá? Esto lo vamos a abrir cuando ya terminamos la misión principal, ¿ok? Por si alguien tiene las dudas de cómo se abre esto Perfecto, aquí como pueden ver hay un cofre a la izquierda Pero el pana que nos abre la puerta es este... Es este mail Este sopla nunca Ok, lo único que tenemos que hacer es seguirlo Y él nos va a desbloquear el cofrecillo Por acá Tengo que subir Ok Y ahí está ¿Correcto? Reclamamos nuestro cofrecito Damos el marcador Continuamos por aquí afuera Y aquí vamos a planear para la izquierda Para aquella plataforma que hay... Ahí visible Y acá vamos a jugar a las escondidas con estas soplarancas Entonces le damos el cartel Se van a esconder Y yo les voy a decir dónde están Vamos a venir acá por esta rampa Aquí hay una roca Que es una Vamos a subir por acá Perfecto Este barril es otro Ahora el tercero y último está detrás de estas cajas Perfecto Y ya ahí nos desbloquean el cofrecillo, ¿no? Muy bien Estamos en el marcador Vamos a continuar por aquí a la derecha Nos vamos a tirar por acá El cofre está visible Está junto de una ardilla Si no mal estoy Ahí está la ardilla El cofre está junto La ardilla no les hace nada Por si no lo quieren atacar, ¿eh? Entonces, eso ¿La quieren funar? Pues bueno Pero que sepan que no es necesario, ¿no? Vamos a continuar por aquí enfrente Necesitamos el rompeolas Vamos a invocarlo Ajá Vamos a continuar por aquí enfrente Acá tenemos un reto de tiempo Simplemente hay que completarlo Cuando ustedes lo vayan a hacer Hay obstáculos por aquí enfrente Lo único que tienen que hacer Pues es dispararle a los obstáculos No hay más, ¿no? Tengan en cuenta que con la E Bueno, con la habilidad elemental del barquito Destruyen un obstáculo de un solo tiro, ¿no? Entonces, eso es Ok Vamos a quitar el marcador Que era este Perfecto Vamos a continuar por aquí enfrente Este es un cofre de combate Lo que tienen que hacer es funar a estos enemigos que hay aquí Y una vez los funan Pues se desbloquea el cofrecillo, ¿no? Quitamos el marcador Y ahora Acá va a haber un pana Encerrado Lo vamos a A liberar Y el brother nos va a desbloquear El El mecanismo este Si ustedes no tienen algo dentro Allá con esa mecánica Pueden agarrar cosas dentro Y con un ataque Cargado Cargado, perdón Pues ya pueden Activar la florecita, ¿no? ¿Qué estoy pensando, brother? Vamos a venir por acá Y vamos a leer el El letrerito Total que tenemos que tomarle una foto a estas soplanucas Entonces Vamos en el modo foto Ajá Y lo que tenemos que hacer es Esperar a que estén en el centro Entonces Ahí van al centro Y le tomamos foto Perfecto Ahí está Muy bien Y ahí nos desbloquean el cofrecillo Bastante sencillo Perfecto Quitamos el marcador Vamos a continuar aquí Y vamos a continuar aquí por los Por los cositas estas que desbloqueamos Ojalá Ojalá por acá Ojalá por aquí Acá Acá necesitamos A menos dorimé Perfecto Vamos por acá Por aquí Ok Y una vez en esta islita Tenemos que subir por aquí a la izquierda Este cofre ya lo agarramos durante La misión Tal vez Yo no los agarro Porque ya saben que los guardo para el recorrido de cofre Entonces bueno Vamos a subir por acá Ya deberían de tener ese cofre Pero este seguramente no Entonces vamos a subir acá Donde está el proyector este Y a la izquierda Acá como pueden ver Hay una caja con una pila de rocas Lo único que tenemos que hacer Es interactuar con la pila de rocas Y este soplanucas Nos va a desbloquear otro cofrecillo Perfecto Muy bien Ajá Muy bien Perfecto Quitamos el marcador Y vamos a continuar por aquí Enfrente a la derecha Nos vamos a tirar por acá Ajá Por aquí Aquí es bastante sencillo el puzzle Donde está la gotita Está aquí en medio Interactamos con él Ah Continúa por acá Perfecto Bien Perfectísimo Perfecto Quitamos el marcador Continuamos por aquí Enfrente Ajá Se pueden pegar con el electro Y sube más Pero como yo no traigo electro Pues bueno Acá suja de pendiente Acá lo que tenemos que hacer Es subir por acá Acá vamos a ver Una pila de rocas Lo que tenemos que hacer Es destruirlas Evidentemente Ahí está nuestro cobrecillo Wey Como no Ok Quitamos el marcador Y ahora nos vamos a teletransportar A este punto Vamos para allá Perfecto Una vez aquí Tenemos que venir por aquí Ok Ahí donde están los dos Flutty Flutty Nos vamos a guiar por eso Hay una ardilla acá En medio de estas ramas Que están junto de la ardilla Acá hay un túnel Este túnel lo desbloqueamos Durante la misión Principal necesaria Entonces Bueno Ya deberían de tenerlo Todos desbloqueados Perfecto Quitamos el marcador Y continuamos por aquí Enfrente Por acá Nos vamos a encontrar Otro cobrecillo Correcto Lo vamos a agarrar Quitamos el marcador Muy bien Ya solamente nos restan Tres cofrecitos Están bastante sencillos De agarrar Vamos a invocar El monoriel Vamos a continuar por acá Ajá Muy bien Tenemos que llegar A la zonita del castillo Y tal Esta animación Está bastante Cool Para que veas el castillito Recuerda El castillito De la ficha El de El evento pasado La zona temporal pasada El archipiélago Qué bonita estuvo El archipiélago ¿No? Ok Una vez acá Tenemos que venir Por enfrente Y acá vamos a encontrar Otro cofrecito Este cofrecito Se desbloquea Durante la misión Principal necesaria Entonces eso Veamos el marcador Creo que ese no era Creo que ese no era Pero bueno X Vamos a continuar Por aquí Arribita Simplemente vamos a Escalar el El murito Del El castillito Y aquí arriba A la derecha Vamos a ver Un cofrecito Entonces Eso Ah no Así era Muy bien Entonces Vamos a venir Por aquí Enfrente Nos vamos a tirar Por acá Y acá vamos A ver A unos hongos Y un slime Si no mal estoy Tenemos que Funerlos a todos Y después interactuar Con una caja Que hay acá La caja Que hay acá Es el pana Rabbit Que está allá La gotita Entonces bueno Una vez interactúan Con él Va a venir Hacia acá Y les va a desbloquear El cofrecito Y pues Ahí estaría amigos Eso sería todo Por el recorrido De hoy Muchas gracias Por ver Hasta el final Muchas gracias Por todo el apoyo Que les están dando A las guías Todavía falta Otro recorrido más Que contiene Un poquito más De 20 cofres Pero ya es Lo último Entonces Espérenlo Y pues bueno Se viene Fontaine Se viene Fontaine En dos semanas Algo así Entonces Se vienen más guías Así que Suscríbete Si no estás suscrito Activa la campanita Para que te avise Cada cuánto subo videíto También te recomiendo Que te unas A nuestro servidor De Discord Ahí estamos construyendo Una comunidad Bastante amplia De Genshin Impact Entonces si te interesa Te estaré dejando El enlace aquí En la descripción Del videíto Y pues nada amigos Si toman un manejen Ya lo saben Y sin nada más Que agregar Nos vemos en el próximo video Bye